La Comisión Departamental para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil fue reactivado a través de la Dirección General de Protección a la Niñez y Adolescencia, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con el objetivo de poder prevenir y erradicar el trabajo infantil, como así también proteger el trabajo adolescente. A continuación, el informe en este material. Es la comisión, formación de la Comisión Departamental de Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente del Departamento de Boquerón. También ustedes juegan un papel preponderante en la prensa porque vamos también a utilizarle a ustedes para que nuestro trabajo sea óptimo y que mucha gente que no conoce del tema de trabajo infantil, verá, conozca, porque el trabajo adolescente está permitido por nuestra ley desde los 14 años. Solo que tienen que adecuarse a todo lo establecido por la ley y acá las Codenis de las municipalidades fue a un papel preponderante porque son ellos los que van a dar el permiso para que el adolescente trabaje. El trabajo infantil desde los 14 años sería trabajo adolescente lo que está permitido y por eso se llama prevención del trabajo infantil, verá, erradicación del trabajo infantil porque eso es lo que no está permitido por nuestra ley. Van a formar parte de esta comisión y para eso la Codenis fue un papel preponderante en la sociedad, verdad, y esta comisión ya habíamos nosotros ya iniciado, pero con los cambios de intendentes también se cambian los representantes de las Codenis, entonces estamos reactivando prácticamente eso. Referentes de las cooperativas, verdad, que son los principales empleadores, los referentes de la Codenis, los miembros del Comité de Educación de las municipalidades, así como te digo que juegan también un papel preponderante porque ellos son los que van a difundir esto, verá, también están representantes de la policía, representantes de la Fiscalía de las Niñas y la Adolescencia, verá, Defensoría de las Niñas y la Adolescencia, la Gobernación también tiene una dirección de las Niñas y Adolescencia, todo eso van a integrar esta comisión. El coordinador de esto es el representante del Ministerio del Trabajo, que en este caso soy yo acá en el departamento, yo soy el coordinador de esta comisión, entonces cualquier cosa estamos en nuestra oficina de la avenida Hindenburg.